¡A sus puestos! 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 ¡Hemos destruido el barco enemigo! ¡A sus puestos! 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 ¡Buen trabajo! ¡A sus puestos! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Golpeamos al enemigo! ¡El barco está en llamas! ¡Buen tiro! ¡Torpedos! ¡Nuestro equipo se acerca a la victoria! ¡En el blanco! ¡Buen tiro! ¡Buen trabajo! ¡Nos han dado! ¡Golpeamos al enemigo! ¡Empuje del motor activado! ¡En el blanco! ¡Buen trabajo! ¡Golpeamos! Gracias por ver el video.